Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de The Curse de Eye of Isis Y antes de nada envío un saludo a Saito Life Games, me lo ha pedido, yo encantado, no sé si le gustará el juego, pero espero que... Al menos le guste la variedad en el canal y lo siga disfrutando, así que vamos a ver cómo ocurre todo hoy Y lo dejamos justamente ahí, porque no sabíamos dónde ir, pero ahora ya sé dónde coñete hay que ir Y lo vais a ver a continuación, de hecho, la parte que viene ahora la he estado grabando ya Lo que pasa es que me he tirado un buen rato, porque lo vais a ver a continuación Y evidentemente no, es que ya estaba hasta los cojones, en este juego estoy harto de estar bloqueado Y sinceramente, me he visto la obligación de no querer mostrar por lo menos 10 minutos de pérdida de tiempo Por lo tanto, como acababa de empezar, pues lo vuelvo a hacer y se acabó Y el siguiente lugar era este De repente la puerta se abre y entras ¿Eh? Como para adivinarlo, sí, sí, sí Vale, vamos a mirar por aquí, primeramente Balitas Y ahora en cuanto llegue el momento os indico por qué cojones he perdido el tiempo Y es que es acojonante, lo digo Y de hecho creo que perderé el tiempo otra vez Porque creo que no sé hacer una cosa bien Vale, aquí tenemos una puerta Continuar, no, creen, no se abre Que he dicho yo de continuar Vale, por aquí no hay nada Y por aquí hay otra escalera Esto yo no lo he visto, ¿eh? Ni siquiera en la anterior A ver, aquí tiene que haber algo seguro Registras el cadáver ¿Esto brillando qué es? ¿Qué coño eres, amigo? No sé, pero me está vacilando Este mecanismo sirve para echar el ancla Está muy duro, tendrás que forzarlo con algo Eh, tengo la llave inglesa Lo voy a comprobar ahora Vale, aquí alrededor no hay nada Hay algo en el suelo brillando Y yo como no soy ciego, pues lo veo Y no me deja coger nada A ver, llave inglesa Vale, muy bien No sé el significado que... ¡Uf! ¡La estatua! Ahí está la estatua Vale, un porrazo Un porrazo a este hombre Bueno, de hombre ya no tiene nada Pero el porrazo se lo voy a dar Se lo voy a endiñar Jejeje, eso suena mejor Vale, el cadáver se le... O sea, el cadáver, el... El objeto, la estatua de Isis Que estaba brillando Seguramente es... Haya desaparecido Por arte de magia O no sé qué ha sucedido ¡Hostia! Eh, cuidado Vale, el golpecito Nos queda poca vida Pero lo siento, hijo de perra Vale, uno menos No Vale, me voy a curar Porque no me fío ni un pelo Y como no me fío Prefiero curarme Vamos a acabar con estos de momento Vale, uno menos Joder ¡Pero pasa, coño! No sé, es que se queda pillada Vale, cuidado Sal de ahí, por favor Vale, este ya lo hemos mirado Bueno, pues volvemos aquí Vale, ya hemos hecho algo ahí arriba ¿El qué? No lo sé Pero algo hemos hecho Y ahora El único lugar es este Y a partir de aquí Veréis a lo que me refería Porque yo... Bueno, ahora lo veréis Bajamos Suavecito Suavecito Darian Am I too late? Good grief Muy bien Nos enfrentamos Y nos enfrentamos a una cabra Pero lo complicado No es eso Lo complicado Tampoco es darle Aunque nos va dando bastantes golpes Hay que decirlo Porque cuando golpea el suelo Automáticamente Vale Eh, cuidado Ese es el otro golpe Al final parece que se endiña Contra Una paraíso invisible Corre, coño Siempre tarda en cargar En la escopeta Vale, esto es lo que digo yo Cuando está en el suelo Bueno, hay que dejarle primero Un buen rato en el suelo Es decir, hay que Darle Bastantes disparos Buen golpe Me da igual Ella es resistente Lo puede con todo Vale, está en el suelo Pero seguramente No tarde mucho La cuestión es que Cuando esté en el suelo Tenemos que mover esto Ah, ya sé cómo va Por fin Vale, es que en la anterior grabación No sabía cómo iba Y no solo eso Sino que he tardado Por lo menos 10 minutos En encontrar Eso Por lo tanto En cuanto esté en el suelo Rápido, rápido, rápido Corre, corre Joder, la cámara no ayuda La cámara no ayuda Vale, hay que darle a la X ¿Veis? Ya la he cagado Antes me ha bajado recto Y ahora no Es que voy a estar media hora No sé si realmente sé cómo va Corre Corre, coño Joder, me cago en los pisotones De tu vida Capullo Y ella Apúntale a él Coño Desquiciante esta mujer Ahora, ahora Corre, joder Corre Vamos a ir probando Suerte Pero no estar media hora Vale X Pero se queda quieto Es que ¿Veis? Se va para el fondo Antes no se me ha ido Para el fondo Como no he hecho Ni puñetera idea Me da igual Que te den Vale, rápido Ah, vale Ya Vale, ya sé cómo Sí Hay que darle a la X Justo Una vez Para cada movimiento Es decir Para ir recto Por ejemplo Le doy a la X Ahora decido Cuando pararla Ahora la X Y ahora verás Cuando la ha bajado Vale, vale Ya entiendo Vale, me da igual Que te den un golpe Hostia, no ha muerto De milagro Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si me ha quitado Toda la vida Vale, esta es mi oportunidad Hasta ahí Por favor No Mierda, mierda Venga, rápido, rápido Rápido Corre Otra oportunidad Otra oportunidad Corre por tu vida Da igual Que te dé Me la suda Venga, va Que ya está jodido A ver Ahora, ahora Por favor Dime que sí Coño Dime que sí Míralo Menos mal Pensaba que me iba a costar más Sí, sí Vamos a utilizarla Vamos, vamos Quiero utilizar La mía A ver ¿Dónde está? Aquí Dar Contiene restos De una sustancia seca Y que veradiza Pero dar, ¿no? Oh, sí ¿Qué? Vale, ya Yo creo que ya está Joder No sé Me estoy hartando De verdad lo digo Supongo que se la he dado Yo que sé ¿Esto qué es? Ahí está la estatua El ojo de Isis Tienes que sacarlo De donde está Vale, estoy por guardar La partida Vale, aquí Está la trampilla Esta La zona de abajo Está cubierta De niebla De la maldición Si ya estuviera De centrar ahora A ver si tengo que usar A ver si tengo que tirarlo No, ya no puedo tirarlo Al capullo ese Bueno, pues de momento Voy a guardar la partida Antes de cagarla más Muy bien Pues ahora veamos ¿Qué tenemos que hacer? Me imagino que preparar La maldición O sea, preparar El Potecito Del recipiente Que lo debe tener ¿Lo debe tener? Sí, porque se lo acabo de dar El capullo este A ver Dámelo, anda Dámelo Que debo de ser muy tonto A ver No, no habrás Hay que combinarlo Que esto ya lo hicimos una vez Pero yo soy Demasiado tonto Ya lo sabéis Entonces mis tonterías Tienen que ser Acumulativas Vigilaré No te preocupes Hombretón, guapetón Corazón Vale, encubierta, ¿no? La maldición Supongo que ya no está ¿No? A ver si puedo abrir esto ahora Bien, perfecto Ahora bajamos Y que sea lo que tenga que ser No seré yo Al que le ocurra nada Así que no te preocupes Yo te protegeré ¿Cómo? No lo sé Hostia, que oscuridad Qué mal rollo Qué mal rollo Ey, ey, ey Uy, ahí está la estatua Vale, vale Ahí tenemos la estatua Vale, bueno Al menos ya Lo que voy a hacer No voy a ser tonto Porque siempre me ocurre lo mismo Y es Que antes de irme de esta zona Porque ahora tenemos que encontrar al capitán Y solo puede estar en dos sitios En la parte de arriba O en el camarote suyo Así que no sé O en la cubierta Aquí era la cubierta Según me ha dicho este amiguito Vale, lo que voy a hacer Antes de irme Por si encuentro algún objeto Es entregarle Lo que ahora mismo Bueno, pues eso mismo Porque lo demás sí que me interesa Así que Llegó la hora De huir de aquí Próximo destino Tiene pinta de que va a ser Egipto ¿Llegaremos hoy? No lo sé Pero antes de nada Voy a comprobar Tenemos que llegar hasta el capitán Y realmente el capitán Puede estar Hostia, a veces parece que va Se ve como Coño, coño, coño Vale, lo siento La forrica Que se venga conmigo Conmigo Duelo de porras Duelo de porras Dos Apártate Ahí al fondo veo luces Eso es lo que me da mal rollo En plan Hay algo al fondo Y no sabes qué es Y que se vaya acercando Eso acojona un poco Bueno, lo único bueno De todo esto Serán los objetos Nada útil Corre Vamos a ir a por ese Hostia, acá hay otro Bueno, vale Golpecito La hostia La hostia sagrada Primero vamos a ir a por uno Joder, pero dale, coño Se lo tienes delante, tío Ahí ese quería agarrarme Pumba Bueno, uno menos Tenemos que vigilar De que Bupo No nos encuentre El Calvito Que no se nos olvide Que debe de estar Bueno Bueno, Calvito No sé dónde estará Pero tampoco lo quiero saber El Capitán Se supone que La última vez que lo vimos Estaba En el timón Bueno, pues Si aparecen enemigos Aquí Me imagino que es porque Estoy yendo por buen camino De forma que ahora Voy a ir para arriba ¿Encontraremos algo aquí? No Pero eso no significa Que lo esté haciendo mal ahora, ¿no? Espero que no Bueno, bueno Yo voy a salir fuera de momento Confío en que aquí dentro No haya nada Ni me haya dejado algo Sumamente import Importante Tanto mi intención Es ir a ver al Capitán En principio Está aquí, ¿no? Bueno, vamos a ir a comprobarlo Y después del Capitán Ya no sé Lo que surja Pero si no Encuentro al Capitán Entonces estará Por la parte de fuera, ¿no? En la cubierta Que es lo que me ha dicho Abdul Que me esperarían en la cubierta Pero es que antes tenía que reunirme Con el Capitán Así que primero vamos a ir a verle Y después Pues salimos fuera Rumbo a Egipto La verdad Quiero saber Cómo ocurrirá todo allí En plan Nos meteremos Por una pirámide Y no sé qué ocurrirá Ahí está el Capitán Vale, me están esperando Pues hoy nos vamos Hoy nos vamos Adiós Capitán Una palanca La palanca Tiene pinta de que será esta ¿Te voy a oír? ¿Hola? Bueno, sí, espérate Que me iré sin usarlo Se supone que hay que usar Una puñetera palanca Coño No No Hostia, como no Como me vaya sin usarla ¿Hola? No se supone que hay que usar una palanca Capitán Ayúdame, joder Yo no sé hacer esto Bueno, pues no sé En serio La palanca La ha usado ella En el vídeo No se ha visto Bueno, voy a confiar En que no En que no hay que hacer nada Pero Supongo que arriba Tampoco, ¿no? Yo lo siento Pero no quiero irme Sin cagarla Es que me da rabia Que no me expliquen la situación O sea, dale a la palanquita Y luego no le doy a nada Porque no me deja dar nada Es lo que odio del juego Joder, se choca con todo Es que es tonta Pues nada Aquí yo no he visto nada En serio Como vaya Para nada Uy A ver si es alguna de estas Algo de esto No creo que esto sea una palanca, ¿no? Bueno, bueno Yo me voy Yo me voy Eso sí Capitán Asegúrate De esconderte Porque como haya dado Una vuelta ahora Para nada Je Tú no llegas a Egipto, amigo Tú no llegas a Egipto Por cierto Esto tampoco, ¿no? Bueno, da igual Vámonos de aquí Vamos a reunirnos con ellos Se supone que se habrá dado Automáticamente la palanca O sea, lo siento Por esta mini pérdida de tiempo Pero Te dicen una cosa en el vídeo Tú lo intentas Y luego no se puede hacer Entonces Coño Qué capullos ¡Eh, hijo de perra! Dejad de tocarme los cojones ya Una mierda A esto me los cargo ya por huevos Lo siento Madre mía Esto va a ser una masacre Pero vamos que Desgraciado Uno menos Dos menos Sufrid Capullo Va, esto me los cargo yo Yo ya lo he dicho Lo que digo lo hago ¿Otro menos? ¡Eh! Pringados ¿Qué opináis ahora Tendrán balas ¿Cómo que no? ¿Y con qué coño me disparaban? ¡Con el culo! Anda, que os den Desgraciados A ese no le he mirado Pero que le den Paso de perder tiempo Vale, pues Si han aparecido estos Es porque voy por buen camino Y me imagino que la palanca Se habrá dado automáticamente Voy a dejar puesto la escopeta Porque aquí las porras Ya se han acabado Se han acabado las porras Vale, hala Tenemos que encontrar Eh ¿Dónde estoy yendo? Vale, no sé si estoy yendo bien Pero en algún lado deben de estar Eso sí Espero no tardar medio año Ahora en encontrarlos Porque si no Voy a tener que cabrearme De alguna forma Vamos a ver Por aquí Tiene pinta de que están Tiene que ser Joder, tiene que Tiene que ser por aquí A mí que no me toquen los huevos Repito Me cago en todo ¿Dónde estáis? Joder, es que claro Es que este es el típico momento En el cual yo busco algo Y no lo encuentro Y encima un tirón ¿Por qué? Porque le sale de los cojones Al juego A ver, ¿dónde estáis? ¿Aquí es el comienzo de todo? ¿Qué recuerdos? A ver Por aquí tiene que ser El capítulo Debería que se desplazó Los controles Nunca nos encontrarán Ah, estamos muy felices El barrio está cerca de nosotros Darion, ven Necesitamos tu fuerza Buah Pirámide de Osiris, Egipto El barrio está cerca de nosotros El barrio está cerca de nosotros Cuando los padres comenzaron Es decir, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? El barrio está cerca de nosotros Vale, perfecto Pues voy a dejar el episodio aquí Y sí que no me enraí más Disfrutad vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima